El Liverpool de Jurgen Klopp se queda con el primer título de la temporada en Inglaterra. Este sábado se disputó la final de la Community Shield en un partidazo que enfrentó a Liverpool contra el Manchester City. Los de Klopp se ponían adelante en el marcador con este golazo de Alexander-Arnold al minuto 21. El empate por parte del City llegó en la segunda mitad. Julián Álvarez, el argentino, marcó su primer gol con la camiseta del City de manera oficial. Un tanto que tras una larga revisión fue convalidado y se ponía en las tablas en el marcador al minuto 70. Parecía que la final terminaría con igualdad, pero al minuto 83 Mohamed Salak desde el punto penal volvía a adelantar para el equipo de Liverpool. Cuando el partido estaba por terminar, el uruguayo Darwin Núñez que había ingresado al cambio marcó su primer gol oficial con el Liverpool. Al minuto 94 de Palomita marcó su gol que fue importante para darle la tranquilidad y sentenciar el título para el equipo del club. Por otra parte, Erling Haaland tuvo su debut amargo. El noruego no estuvo fino de cara al gol. Es más, se perdió una chance clarísima solo contra la portería que la votó afuera en los últimos minutos. De esta manera se definió la final de la Community Shield. El primer título de la temporada se lo lleva el Liverpool de Jurgen Klopp. ¡Suscríbete al canal!